¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy Seifer. El día de hoy les traigo la segunda parte o la otra entrevista que en este caso hace Howl. Recuerden que Howl tiene también creador de contenido en YouTube. Él hace normalmente contenido de Final Fantasy Brave Exvius. Entonces, él tiene la oportunidad de entrevistar a los productores. No voy a utilizar todo su video porque me parece una manchadez, aunque él me da permiso de utilizar la información. Entonces, es más, de hecho aquí les muestro para que no haya con que No, es que maldito, te está robando su... Y no es cierto. Además, miren, aquí se los pongo. Debe de estar... Bueno, no sé dónde está, pero... Ah, aquí está. Ahí está. Para que vean, le pido permiso, ¿no? Y él me contesta que sí, que no hay ningún problema. Que lo haga y bueno, por supuesto le agradezco. Así que... Howl, thank you very much. You are such amazing. Así que bueno, vamos a empezar. Lo voy a poner así como de fondo, pero es muy larga y repito, no voy a utilizar todos los contenidos. Eso sí se me hace una grosería. Pero básicamente la primera pregunta que él hace es que si alguna vez va a haber una versión multiplayer o una versión PvP o jugador contra jugador en el juego, o al menos que haya una versión de jugadores contra un PvE, ¿no? O un monstruo, o sí, un jugador contra la máquina, ¿no? Contra la... Contra algún... Un trial o un enemigo del juego. Lo que le contestan es que básicamente los productores no han estado... Nunca han pensado en hacerlo completamente PvP, porque no es el camino que quieren. O sea, es difícil que la arena vaya a cambiar del modo en que lo vemos ahorita, y sobre todo mucho menos que el contenido vaya a estar enfocado a peleas entre jugadores. Sin embargo, bueno, a él le contestan que están... Están buscando, bueno, de alguna manera... De alguna manera utilizar o hacer una especie como de raid, o en algún momento, o sea, es a muy futuro plazo, o más bien lo están considerando, que haya una especie como de raid, ¿no? En la cual tenga que ir como, pues, varios equipos, ¿no? De jugadores, todos a pelear contra este monstruo. Esto la verdad es que me parecería bastante, bastante importante. Cabe mencionar que la entrevista que hace Howl a mí me parece muy, muy buena. Realmente él es un jugador de mucho tiempo en el juego, o bueno, ya lleva bastantes, bastantes meses. A diferencia de la otra entrevista que me parece más una entrevista genérica, ¿no? La que vimos en la página. Incluso hasta me parece ahí un poco como que muy... O sea, esa pregunta hacia Ariana Grande, la última, me parece que está bien, pero no es lo que los jugadores realmente queremos saber, ¿no? Entonces Howl realmente pregunta lo que a él le han estado preguntando y realmente hace preguntas muy pertinentes, ¿no? La siguiente pregunta que le hacen es que si cambiaran la lista de amigos para que tú puedas elegir al amigo que quieras. Recuerden que nosotros, bueno, de alguna manera, sobre todo si ya tienes una lista de amigos muy, muy larga, más allá de 80 o 60 jugadores, te salen al azar, ¿no? Tú no puedes elegir, bueno, sí puedes elegir entre, creo que son 30 o 20 los que te aparecen, y no siempre, ¿no? Puedes elegir al amigo que tú tienes, sino normalmente, bueno, se presentan al azar, ¿no? Hay una rotación. Y entonces lo que dicen es que... Que alguna vez lo intentaron, ¿no? Intentaron hacer cambios en la versión japonesa, hacer cambios en la lista de amigos, pero les salió del carajo y de hecho la lista de amigos quedó rota por tres meses. Lo cual es cierto, yo cuando empiezo... Perdón. Yo cuando empiezo a jugar en el servidor japonés, recuerdo que no podía... No me aparecían amigos, no había rotación, a veces aparecían... Ah, ya me acordé, se iban borrando, entonces ya de pronto ya no tenías una lista de amigos. O sea, por ejemplo, usabas uno y no se iba rotando, sino los 20 que te aparecían, o los, sí, los 20 o 30 que te aparecían, una vez que terminabas de usar los 30, ya aunque tuvieras una lista de 60 o de 100 amigos, ya no te aparecían. Entonces, si estuvo rota durante mucho tiempo, si quieren verlo ahí por mis videos, ¿no? De la versión japonesa, ahí incluso en algún momento lo comento, ¿no? Que qué estaba pasando con la lista de amigos. Y luego, Jaúl pregunta que si, que si alguna vez habrá una, o podremos llevar una party llena de amigos. Esto es, en lugar de, actualmente, ¿no? Nosotros elegimos a un amigo, ¿no? Para llevarlo a nuestra party. Pero que si habrá algún trial o alguna forma de utilizar una party completa de amigos, y si acaso, bueno, una unidad de nosotros, ¿no? Esto yo no sé por qué lo pregunta. A mí no me llama la atención. De hecho, yo no sé si, bueno, claro, o sea, sería divertido, ¿no? Llevar las unidades de todos mis amigos. Pero yo creo que esto daría una ventaja excesiva a los jugadores nuevos, aunque es cierto que sería una manera, pues, mucho más carry, ¿no? O sea, una manera, de hecho, hasta abusiva, ¿no? Para que los jugadores nuevos ni siquiera se tuvieran que esforzar, bueno, o se tuvieran que esforzar mucho menos para hacer contenido de alta dificultad. No sé qué tan beneficioso sea. Yo no sé ni si realmente esto la comunidad lo había pedido. Yo, la verdad, no lo había escuchado. Pero bueno, él hace esta pregunta y, pues, nada, ¿no? Bueno, dicen que no, o sea, que repiten que no estaban pensando en esto o no quisieran meterse en arreglos de lo que respecta a los amigos justamente como para no volver a... O sea, que si lo fueran a hacer, o sea, que no lo tienen contemplado, pero si lo fueran a hacer, sería ya después de haber hecho muchas pruebas para no volver a romper el juego como lo hicieron, ¿no? Luego, pero que están abiertos, ¿no? Pero, en fin, bueno, luego, que si habrá algún nuevo tipo de eventos permanentes. Howl les hace la pregunta porque, bueno, les dice, bueno, tenemos, ya sabemos que va a haber evento... Evento de King Moog, sabemos que va a haber evento de Raid, sabemos que va a haber evento de Historia, probablemente evento, lo que él considera, ¿no? Evento de continuación de la Historia o eventos de Esper. Y estamos como muy... ya muy acostumbrados a esto, ¿no? Que si va a haber alguna otra clase de eventos permanentes, ¿no? En el futuro, o sea, que no sean estos cuatro o cinco eventos que normalmente tenemos. Y lo que le contestan es que... Que si están siempre en la búsqueda de nuevos tipos de evento, y que, bueno, a diferencia de Japón, por ejemplo, nosotros hemos tenido el evento del Año Nuevo Chino, hemos tenido el evento de, bueno, de Navidad, por ejemplo, o del Happy Valentine, o hemos tenido evento, por ejemplo, el de Halloween, ¿no? Que incluso dice Howl que a él le gustó mucho ese evento, que le parecía muy divertido el tener que conseguir las llaves para luego ir a retar al King, Skeleton King, me parece que era. Aunque fue... dice que a él le pareció un evento... bueno, una pelea muy difícil. Dice que a él, y seguramente a muchos, pero que, bueno, por lo menos a él sí le costó mucho trabajo esa pelea. Y sí, bueno, definitivamente era una pelea muy perra, definitivamente la pelea más difícil que yo he enfrentado hasta ahorita. Y... y que, bueno, pues siempre, sí, o sea, están... Siempre están en la búsqueda, ¿no? Y de nuevos eventos, pero que eventos permanentes próximos, en un futuro los veremos, ¿no? Probablemente, pero que siempre han estado probando con estos nueva clase de eventos. Algunos han sido diferentes, es cierto, no muchos han sido muy buenos, en mi opinión. El de... este último... hubo uno de exploración, ah, pues creo que fue el del Año Nuevo Chino, donde sale Chao, donde sale Ang y Yan, que la verdad es que estuvo bastante aburrido. Entonces, bueno, van a seguir... van a seguir como en esta especie de búsqueda, ¿no? Y luego pregunta Howl, ¿habrá trials más difíciles que Malboro? Y él pone la... la... el contexto, ¿no? De que, bueno, llegamos a un punto en donde estaba... Iba como, ¿no? La... la... la suma de dificultades, ¿no? De primero, este... por ejemplo, Gilgamesh, luego los Zepers oscuros, luego vino, eh... Bueno, no sé, Equidna, que fue un... 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 un enemigo exclusivo de Global, y luego tuvimos, por ejemplo, a Igaion, ¿no? Y así, bueno, obviamente me lo salté, pero bueno, llegamos a Igaion y luego, pum, llegamos a Malboro, que es una pelea que incluso a muchos jugadores todavía no la han terminado y que, bueno, no la han logrado pasar. Y que fue como... como que es el tope de... de dificultad. Y que si... que si... realmente va a haber algo más difícil que eso, o ya va a ser... ese es el tope de dificultad, ¿no? Porque, pues, realmente sí se ha visto como una disminución completa en el... lo que respecta a la dificultad de los Trials, ¿no? Y lo que le contestan es que, eh... sí les gustaría, ¿no? Pero que deben de... que deben de pensar muy bien en la dificultad, debido a que quieren sacar contenido que no solo algunos, pocos... y de hecho hace hincapié, o al menos lo hace Howl, que algunos pocos jugadores puedan completar, que entonces quieren estar seguros de que cuando sea... eh... bueno, quieren estar seguros de que sea como que un contenido, pues, para más jugadores. Pero que cuando saquen algo que sea muy difícil, eh... o algo más difícil que hay gallo, eh... o digo, que Malboro... o que Malboro... que tienen que estar muy seguros de en qué momento hacerlo, ¿no? La verdad es que, no lo sé, según la opinión que tienen los productores, es que no muchos jugadores han terminado el contenido de Trials. Yo aquí sí les quiero... no sé, me gustaría... es que el problema es que también, o sea, somos... bueno, la comunidad que yo tengo en mi canal, o la que responde a mi canal, pues no es ni el máximo, ni el total, ni mucho menos. Sería... a mí me gustaría que hicieran como una encuesta, o incluso ellos deben de tener, ¿no? este... Gumi debe tener la estadística de cuántas personas, de todos los que juegan, digo, y de los que juegan frecuentemente, no de los jugadores, este, que se conectan una vez a la semana, o una vez al mes, ¿no? una vez cada dos semanas, ¿no? sino de los jugadores constantes, realmente, ¿cuántos de ellos ya han terminado con el contenido de los Trials? Porque me parece... suponiendo que sean solo muy pocos las personas que han terminado los Trials, eh... pues... entonces, lo que me da a entender es que prefieren pensar más en jugadores nuevos, o en atraer nuevo público, que en dar contenido a los viejos jugadores, ¿no? Pero, ojo, tampoco se espanten, porque es cierto que, según lo que nos dijo Kamikiro, en el video de comentando la... la... la transmisión de Brave Exvius, es que aparentemente, por ejemplo, Omega, ¿no? ya que es uno de los Trials que ya está por venir, ya es un Trial bastante difícil, en el cual ya se requieren unidades, por ejemplo, de siete estrellas. Entonces, tampoco se espanten, yo creo que más bien, este, quieren llevar muy, muy de la mano las mejoras, o las unidades disponibles, con respecto a la dificultad de juego, ¿no? Eh... y luego pregunta Howl que si habrá una unidad CG, o CG, ¿no? como las que hay del... de los... las unidades de historia, eh... exclusiva para la versión global. Y le contestan que no, que no, esto es imposible, debido a que, eh... en la versión global, aparentemente tienen pocos recursos, o al menos es lo que él le dice, que tienen pocos recursos, como para enfocarlos, a hacer, o a fabricar, una unidad CG, o toda la animación, o todo lo que conlleva, a realizar, una de estas, eh... animaciones, o unidades. Entonces, que no, que no la habrá, eh... y... porque realmente es, muy, muy costoso, entonces, que nos vamos a quedar exclusivamente, con las unidades CG, que salgan en Japón. Y entonces luego, por... eh... por la siguiente pregunta, bueno, esta se salta una, pero vayamos así, como están en orden, dice que si alguna vez, habrá una salida, de una unidad simultánea, en global, y en Japón, tal cual la tuvimos, con Ray Jack, o la tuvimos con Noctis. y, y... a él le contestan, que sí, que tal vez, no, bueno, que dicen, maybe, no, o sea, probablemente, no, este... y él aprovecha, como para preguntar, bueno, ¿alguna vez alcanzaremos a Japón, en cuanto a escala de poder? O sea, que estemos más emparejados, eh... justamente, él, él lanza la pregunta anterior, debido a que si alguna vez, saldrá una unidad, en Japón, y en global, que no esté nerfeada, que sea exactamente, la misma unidad, y como, o sea, que no esté, por ejemplo, como Ray Jack, el de nosotros es muy diferente, o como Santa Roselia, que también es diferente, o obviamente Noctis, ¿no? Entonces, que si alguna vez, habrá esta, esta discrepancia, de dificultades, o de nivel de poder, entre, entre servidores, como para que ya no sea necesario, nerfear, eh, a unidades, ¿no? Y entonces, a él, eh, lo que le contestan, es que, no quieren, su intención, no es hacer unidades, más fuertes, y fuertes, y cada vez más fuertes, y cada vez más agresivas, y con más mecánica, y dual cast, triple cast, cuadra cast, sino que más bien, eh, va a llegar, una especie como de, tope, o, o se van a quedar un rato, ¿no? Con, con este, con este nivel de poder, por decirlo así, o con este nivel de aquí, entonces, eh, y entonces, si sea probable que alguna vez, Global, eh, alcance a la versión japonesa, en mi opinión, yo creo que ya que, cuando salgan por ahí, de tres, eh, batch, o de tres equipos, o de tres, este, sí, de tres, eh, grupos de unidades, a despertar a siete estrellas, yo creo que vamos a estar un poquito más emparejados, con, con la versión japonesa, ¿no? Entonces, a lo mejor si por ahí puede ser, eh, y luego él pregunta, eh, que alguna vez haya, alguna vez, a ver, habrá alguna vez, una unidad CG, eh, de otros títulos de Final Fantasy, o sea, que no sea exclusivamente, una unidad CG, de, de historia, pues, por, y él pone de ejemplo, como una, Magitex L, CG, ¿no? o sea, una CG, Magitex L, o, o, por ejemplo, un Kain, ¿no? Que también sea en versión CG, o sea, que tenga su animación, y le dicen que no, no, de momento no, que de momento, incluso, bueno, en la versión japonesa, solamente tienen pensadas las unidades CG, para unidades de la historia, ¿no? No más. Y luego pregunta, que si habrá mejoras para unidades de siete estrellas, que sean más útiles que en la versión japonesa, y él pone de ejemplo a Marie, por ejemplo, Marie, aparentemente, yo no lo sabía, pero aparentemente en la versión japonesa, o en su versión de siete estrellas, ella, recuerden que ella puede utilizar Dual Cast, ¿no? Ella puede usar este, Bar Blisaga, Bar Firaga, y Bar todas estas, nuestras protecciones, pero que en la versión de siete estrellas, ella tiene aumento de poder de estas habilidades, pero no son magias, entonces no las puede utilizar dos veces, y entonces dice, bueno, que si en algún momento, las mejoras que recibamos nosotros, de unidades, con despertar a siete estrellas, sean más útiles de lo que son en la versión japonesa, ¿no? Y entonces que sí, pero, pero sin romper, o sea, van a tener mucho cuidado en que no rompa el meta, y aunque sí sean mejores unidades que en Japón, que no vayan a abusar, o no vayan a hacer que el juego se vuelva muy dependiente de esa unidad, ¿no? Luego nos pregunta, digo, les pregunta, que si habrá otra forma de conseguir de las Super Sights, o de los cristales para despertar o para subir de nivel a los experts, aparte de las exploraciones, bueno, las expediciones, perdón, y entonces, bueno, actualmente va a llegar un momento en que, bueno, bueno, de manera paralela, obviamente va a llegar un momento en que no vamos a alcanzar más que a recibir solamente cuatro, bueno, serían dos, cuatro, seis, serían dieciséis, ¿no? de estos ítems, cada doce horas, porque entonces va a estar ocupado siempre, ¿no? en estar sacando las Sights o los Megasights o Super Sights o como carajo se llamen, en lugar de estar farmeando o sacando las reliquias, ¿no? Entonces, lo que le contestan es que no se preocupe que en algún momento llegaran otras formas distintas de sacar las Super Sights, ¿no? o estos ítems para despertar experts, entonces, eso va a cambiar, ¿no? porque además necesitamos un chorro, entonces, si es un problema o va a llegar a ser un problema, ¿no? luego la siguiente, lo que le preguntan es que, que habrá, habrá alguna colaboración que no sea de Resident Evil, o sea, digo, perdón, que no sea de Square Enix, y él hace como, como por ejemplo, una colaboración con Resident Evil, imagínense, ¿no? y él pone de ejemplo, imagínate tener a un zombie que va ahí caminando y golpea a alguien o muerde a alguien y se regresa, ¿no? o sea, estaría muy padre que hubiera colaboraciones, con otras franquicias que no fueran de Square Enix, y, y, él también pone ejemplo, imagínate poder tener a Claire Redfield, a Claire o a Chris Redfield, a este, a Aida Wong, o a cualquier otro personaje de la franquicia de Resident Evil, ¿no? y entonces, él, él, él dice que, que el productor, uno de los productores que le contesta, ¿no? a que se ponen así como, mmm, bueno, este, dice, bueno, estaría bien, pero, pero, no dijiste nada acerca de Sora, y entonces que, 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 que Howl se quede así como, ¿qué? o sea, ¿de qué me estás hablando, no? y entonces que, 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 que le preguntan a él, ¿no? ¿cuánto te gustaría a ti una colaboración con Sora? o bueno, con Kingdom Hearts y Sora, entonces que Howl se quede así como súper, o sea, dice que incluso a lo mejor hasta se meten problemas por decir esto, pero, obviamente no, obviamente saben, o sea, o sea, es como sacar ahí el clickbait, y, y, y entonces que Howl lo único que hace es sacar la cartera y se le entrega, ¿no? o sea, diciendo, wey, toma todo mi dinero, lo cual, bueno, pues ahí se las dejo, de tan cabrona noticia que hasta la cámara se quedó sin pila, así que bueno, esto es básicamente la información, eh, ahí se las dejo, no sabemos cuándo, podemos, ¿no? podemos imaginarnos más o menos, así que esténse preparados, todavía faltan bastantes meses, pero pues nada más, y de verdad, bueno, les agradezco mucho, sobre todo, por supuesto, muchas gracias a Howl, que me permitió utilizar su, su contenido, creía importante pasárselos, creo que es muy buena información, y pues nada, pues vamos a seguir, ¿no? este, esperando todas esas, esas buenas noticias, que nos están dando, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, compartir este video, yo fui Seifer, y nos vemos, hasta luego.